Yo soy Vicente Fernández Vivir en el mundo Con una ilusión Es lo que esperanza Sufre el corazón Mi vida es tu vida Amor de los dos Tú me haces sufrir Ya lo pagarás Tú no tienes perdón Perdóname Si te he ofendido Perdóname De compasión Mi vida es tu vida Amor de los dos Tú me haces sufrir Ya lo pagarás Tú no tienes perdón Perdóname Si te he ofendido Si te he ofendido Perdóname Perdóname Tú me haces sufrir Tú me haces sufrir El señor Vicente Fernández Yo estoy gratamente asombrado Como siempre De sus cambios de color de pelo Usted realmente Hace Es un capo Con eso Gracias Amparito Muy bien Como siempre Muchísimas gracias Amparito O'Hara Preparados y listos Para continuar Vamos a escuchar la opinión De nuestro jurado Continuamos entonces Con Maricarmen Marín O con Katia ¿Quieres que hable? Calla Katia Katia por favor tú ¿No me ha visto de rojo acaso? Sí perdóname Ok muy bien Parece un corazoncito Gracias Con patas siempre Muy bien Señor Cristian Quiero felicitar Número uno Lo camaleónico que es En la puesta de escena Porque a veces lo vemos rubio A veces lo vemos nero A veces lo vemos blanco Felicitaciones por eso Por sorprender Al jurado A las personas que ven Y ver todas las facetas Que tiene Vicente Fernández Muy buena interpretación El día de hoy Y esa estrofa Que me cuentan por acá Que ha estado ensayándola De la noche a la mañana Como el padre nuestro Bien en los agudos En los medios Y en los medios Y el hablado Perfecto Le ha salido muy bien Felicitaciones Muchísimas gracias A nuestro jurado Caballero A tomar asiento Por favor